Muchas gracias, Señor, por todas tus bendiciones, porque en muchas ocasiones siempre has librado de grandes circunstancias. Muchas gracias, Señor, por tu grande perdura, en victoria matura, trayendo en la cama. Muchas gracias, Señor, muchas gracias, Jesús, por tu misericordia. Sé aquí, sé allá, donde quieras que estés, tu nombre aplauderé. Muchas gracias, Señor, por tu fiel y ser victoria, que la noche siniestra, siempre hay que ir a tu fiesta. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor, por todas tus bendiciones, porque en muchas ocasiones siempre has librado de grandes circunstancias. Muchas gracias, Señor, por tu grande perdura, que en victoria matura, trayendo en la cama. Muchas gracias, Señor, muchas gracias, Señor, Por lo que la quiero Sea aquí, sea allá Donde quiera que esté Tu nombre al retener Muchas gracias de Dios Por tu misericordia En las noches y mientras Siempre en la tierra Muchas gracias Señor Muchas gracias Señor Muchas gracias Señor Amén